¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Les saludé longe! ¡Mesupo! ¡Desde aquí! ¡Desde mi natal, Guanajuato! ¡Desde Callejón del Vesto para ser precisos! ¡Miren que bien me he pasado por acá! Conocí tres chicas muy guapas Una era de irapuato Nada más que era bien fresa La otra era de león Nada más que esa rugía Es que no se bañaba Y la otra era de Celaya Con esa sí me la pasé muy bien ¿Tiene una tienda de dulces típicos? No hombre, y así le saqué toda la melcocha de su tienda grande También le gorrí en las charamoscas y los ates Bueno, pues hoy les voy a contar Una auténtica historia de terror y de suspenso Que nadie sabe y nadie supo Es la verdadera historia de la desaparición de Gloria Trevi Fue horrible, fue horrible Es una historia larga, larga Pero se las voy a resumir en unos cuantos minutos ¿Se acuerdan cuando la Trevi estaba en el grupo Boquitas Pintadas? Bueno, pues en esa época Fue horrible, fue horrible Sí, fue horrible, pero luego se arregló la nariz Y hasta eso se compuso Bueno, eso no se lo compuso Sí, porque eso lo tenía bastante bien Pero luego se volvió famoso por aquella de... Del pelo suelto Y es que al público le gustaba... Le gustaba... ¡La canción! ¡Le gustaba la canción! ¡Ah! Le gustaba que no usara chones ¡Ja, ja, ja! Por eso tienen éxito sus canchones ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta andar de pelo suelto Bueno, la cosa es que la vida de la Trevi Siempre ha estado en boca de todos Bueno, en boquitas pintadas de todos ¡Ja, ja, ja! Pero a ella le ha valido Y lo único que ha hecho es cantar y cantar A pesar del escándalo Como les encanta lo que hacía mi tía Adelita Cuando cantaba Ella era la media hermana de mi tía Tencha Cantaba bien recio Siempre que se iba a alguna fiestecita Regresaba cantando ¡Guanajuato! Si es que la verdad Le encantaba mucho el... Le gustaba mucho el... ¡El trago! ¡El alcohol! ¡No! le gustaba mucho el josé alfredo jiménez y seguido cantaba esa de bonito y mi tía tencha la regañaba porque siempre llegaba bien pero bien pero bien borracha no pasada de copas no llegaba bien tarde y no podía dormir pasada de copas la tía cata hombres así era talla grande copa de muy pasada de copas hasta que su marido le hizo una liposucción casera pero bueno hablaba de la tele resulta que luego sacó sus calendarios muy pero muy atrevidos en donde enseñaba todas las pero todas las semanas del año pero bueno la cosa es que que otra vez no encuentran a la tele y al parecer anda con el novio anda con este ahí anda con este ah exacto andrá desaparecida y es que parece que se fue con su novio yo me acordé sergio se llama sergio luego una amiga de ellos sacó un libro donde le sacó todos los trapitos al sol acusándolos de pervertidores de menores cuando lo leyó la trevi se puso muy mal estuvo tres semanas con diarrea y con y con con un calzón de hule y este sí se puso muy mal la pobrecita de su estómago y luego estuvo echándole la culpa al novio ella negó todo y dijo que sergio nomás la usa como chivo como chivo chivo expiatorio no como chivo en precipicio no le digo que son novios el caso es que dicen por ahí que el el festival de viña del mar y allá la tiene muchísimo siempre que va le dan una acogida muy cariñosa pues no le digo que son novios soy el longe moco